¿Felices? ¿Ya terminaron? Ya casi, ya merito, ya merito. ¿Las tortillas? No me aventaste mi cohete. ¿Queremos agua? Agárralo, Mish, porque voy a... ¿A qué lo agarro? En el escalero. ¿A qué? Espérame, es que... ¿Y este qué? ¿Para qué nos va a servir? Para cultivar marihuana. ¿Ese es el primer proyecto productivo de la comunidad? Sí.